Baja California continúan las protestas por la detención de Sunshine Rodríguez Peña, líder de pescadores. Este hombre, del que le hemos hablado en Despierta, es uno de los principales opositores a la veda que tiene a miles de pescadores sin pescar en tierra desde hace casi tres años en la región del Alto Golfo de California, con objeto de evitar la extinción de la vaquita marina. Sunshine, como se le conoce, es investigado por las autoridades federales como presunto integrante de una organización criminal dedicada al tráfico de buche de Totuaba. Buche, que en el mercado negro chino se cotiza en decenas de miles de dólares, le llaman la cocaína del mar. Él asegura que sus negocios son legales y que nada tiene que ver con el crimen organizado. Este fin de semana, Sunshine fue detenido. ¡Queremos salir a pescar! ¡Queremos salir a pescar! Cuando tengan una sola prueba, que yo me dedico, me he dedicado, que tengo el trasiego de buche de Totuaba, o que he ganado dinero, que tengo en las cuentas bancarias dinero ilícito, que vengan por mí. Sunshine Rodríguez Peña, líder de pescadores en San Felipe, Baja California, lleva tres días detenido. Según su abogado, le encontraron un kilo de droga en su camioneta. Asegura que se la sembraron, pues dice, su cliente nada tiene que ver con el narcotráfico. Este polémico personaje tiene decenas de seguidores, que abiertamente lo apoyan, lo protegen y lo quieren. Pero hay quienes, también abiertamente, lo señalan como integrante del grupo criminal que trafica buche de Totuaba, pez considerado la cocaína del mar. Sus detractores y los ambientalistas consideran que las autoridades tardaron mucho en detenerlo. Los pescadores que representa no tardaron en salir a las calles. Bastó un mensaje en Facebook. Soy Tavo, el trabajador de Sunshine. Me informa que lo tienen detenido en Mexicali. En la PGR le pusieron un 4. Me pidió que les avisara para apoyarlo en estos momentos. Horas más tarde, la carretera San Felipe-Mexicali ya estaba bloqueada en ambos sentidos. En San Felipe ya está tomado el pueblo. Entonces ahí ya está cerrada la carretera, ahí no entra, no sale nadie de San Felipe. Y si quieren que arda Troya, Troya va a arder. Porque no nos vamos a dejar de nadie. Ya iban directamente sobre mi defendido. El gobierno de la República, a través de la Procuraduría General, está plantándole droga para callar a un líder social. Se juntaron más de 100 personas. Así, protestaron por la detención de su líder. No estamos en contra de nada. No, 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 no. ¡Venga! ¡Estamos hasta la p... ¡Locos! ¡Sí! No, esto está mal. ¡Eso es lo que hace la p... ¿Eh? No están las p... Las pensaciones, pues. No, 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 yo creo que nosotros estamos haciendo una marcha pacífica en contra de lo que el gobierno está haciendo porque se llevaron a nuestro líder. ¡Sí! ¡Estamos hartos ya! ¡Estamos hartos ya! ¡Estamos hartos ya! ¡Estamos hartos! ¡Estamos hartos! ¡Estamos hartos! ¡Estamos hartos! ¡Estamos hartos! ¡Estamos hartos! Yo estoy en contra de esto que está sucediendo, sino que estamos peleando nosotros la causa de que por qué se llevaron a nuestro líder. ¿Por qué no lo sueltan, pues? Vemos cómo arde la unidad de la Zagarpa, de la... que pues fue detenida desde hace algunas horas. La manifestación llegó a la subdelegación de la PGR en Mexicali. Esto está funcionando, estos plantones están funcionando bien machín. Así que, a cerrar la Zagarpa, señores. Mientras Sánchez esté adentro, no hay ningún diálogo. Y si quieren dialogar, queremos a Sánchez afuera. Así es. Y la gente que se está organizando aquí en San Felipe, tenemos tomado aquí, vamos a hacer presión y aquí no nos vamos a mover hasta que Sánchez esté afuera. Es una injusticia. El gobierno federal tiene 48 horas para definir la situación legal de Sánchez. Ajá. Sánchez Rodríguez es un líder que no pasa desapercibido. En San Felipe, reconocen la lucha que ha dado contra la veda que impuso el gobierno federal hace cerca de tres años para proteger a la vaquita marina y evitar la pesca ilegal de Totoaba. No, nosotros no nos vamos a quedar afuera del mar, eso sí te lo garantizo. También ha estado en la mira de las autoridades. El gobierno federal confirmó a Despierta que el líder pesquero aparecía en líneas de investigación, señalado como uno de los principales operadores de Oscar Parra, presunto líder de la organización de tráfico de Totoaba. Nombres como Oscar Parra, nombres como el Sunshine, ¿qué le dicen a esos nombres a usted, comisario? Están como parte de las líneas de investigación que tiene el gobierno federal y necesitamos precisamente eso, que las carpetas de investigación sean fortalecidas porque no vamos a detener a una persona sin tener todos los elementos que demuestren su culpabilidad. Sunshine Rodríguez Peña fue detenido en Mexicali y trasladado a la Ciudad de México. Las autoridades no han dado detalle de los cargos que se le imputan. Los pescadores dicen que seguirán con las movilizaciones. El gobierno federal espera más detenciones. Llega a fin una de las investigaciones que la PGR ya tenía sobre el crimen organizado, que como se ha reportado aquí, como lo hemos insistido, es quien está llevando a cabo la pesca ilegal de Totoaba. Él es una de las personas que era más señaladas en cuanto a este tipo de actividades. Sin duda hay más porque la PGR tiene otras investigaciones y ojalá que dentro de pocos días veamos resultados similares. Ana Lucía Hernández, Noticieros Televisa.